Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV. Sí, este es Gladiolus, estamos manejando a Gladiolus y a Noctis porque estamos viendo la versión alternativa del capítulo XIII, espero estar viendo las dos a la vez. No me apetecería tener que volver a jugarme un trozo una vez pasado el juego porque no me he enterado de un trozo, sería ir de mal en peor, ¿sabes? De no me lo has aclarado a me lo has mezclado todo y es casi peor que el original. ¿Sabes qué? En el original, como llegue Noctis, encuentre el otro muerto con un brazo cortado, la espada y puesta, pues vale, la cojo y no se entera de nada. No sé si ese tipo de cosas serían las quejas. No sé si ese tipo de cargobay. Entonces hay una gran probabilidad de que el cristal va a pasar a la vez. ¿Tienes un lugar que se puede usar para transportar? No está aquí, hay algo más allá. ¿Para qué me sirve esas B y ese nada Si no obtengo experiencia, si no hago nada de nada ¿Y tenemos que matar a un ferre ahora? En nivel 20 y pico, ¿sabes? Oye, ¿me dejas coger esto? Vale, venga, anda Rompetida Vale, eso no está bien Pero el sería Dixmys no va a volver a atacar en su puta vida No sé qué es la barra amarilla que da vuelta a lo del baño El tiempo que tengo desde una hostia para dar la siguiente Oye, pues me está calzando unas buenas hostias Sí, me las está calzando todas Mira, voy acumulando golpes Y eso vendrá para algo, supongo Bueno, ahora que está ahí que no se da la vuelta Vale, ahora se ha salido hecha para atrás Bueno, pues nada, lo hemos matado Espero que la vida se siga recuperando sola Porque antes recuperaba vida sola y ahora no No hay cosas que no entiendo Pues vamos a montar cargas sin problemas Bueno, sí que hay problemas Bueno, sí que hay problemas Ya estamos Yo voy a mirar todo hasta el final Y a ver si hay algo Esto es un reporte de estatus De los demonios Para su seguridad y su cooperación Están llenos de... Quédate, me dianda Ahora han puesto radios por todos los lados Para que lo digamos cosas de esas ¿Qué pinta una radio final de una plataforma? Y ya sí Es que es para fliparlo Por ahí hemos venido Esta está rota Y esta es... No, aquí hay un objeto Tenía que haber alguna en algún lado Mira, una cola de ceniz Mira que bien No, aquí hay un objeto Pues otra vez vamos a hacer la misma Mira primero todos los caminos Antes de Gordo Vale, eso espero Pero si tan confiado estáis en que Noctis lo tiene todo solucionado ¿Para qué vas corriendo? Detrás, ayudarle Mira que objeto Y ahora me falta saber si es por aquí No, pues vale Vamos a echar un vistazo aquí No se abre esto Vale Por cierto, este hombre puede correr todo lo que le dé la gana No tienes límite de... En eso Eso que salen de ahí no serán... Ah, que vale, vale Son muertecillas nada más Parcas, vale Que como me pongan tres férreos a la vez Ahora con esta gente Sí que la mero Pero vamos Es un poco más tipo Batman En el sentido que puedes dar Con elegir un poco la dirección Da la hostia al más cercano Y vas acumulando... El... Vas acumulando golpe Por cierto, la vida de Izmys aquí no importa Es como que no estuviera Es completamente el típico personaje Al que no pueden dañar No, 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 no Estos paneles llenos de botoncitos de colores Tipo... Star Wars no estrella la muerte Una cosa así Tres paneles llenos de botoncitos de colores Usamos el panel de control, vamos a ver Bueno, estos tíos no van a llegar a un sitio de dormir nunca Estoy preocupado, a ver si no voy a poder jugar la parte de Noctis ahora por donde me llegaba ¿Desde cuándo habla un monstruo de estos y por qué? ¿Tú quién eres? Ponían un... Pues interrogaciones, a ver quién es ¡Ay va! Es el rey transformado esta mierda ahora El emperador de aquí, pues nada A ver si me lo pone, que es Foros, Faras, Farcas, no sé cómo los llaman Esto no para de moverse y no le doy bien Vale, el señor desaparece Vamos a usar algún cacharrillo, supongo que desde aquí ¿No? Pues cómo los uso Igual que... Igual que en el principal No nos dejan matarlo, o sea que este lo he hecho contra Noctis también ¿No? ¿Qué tal? ¿Es el rey? No, 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 no. No lo hemos desaparecido No, no hemos visto un que hablaba así No hemos visto un que hablaba así No hemos visto así, por lo que nos fijamos en el cristal La idea por supuesto de que Noctis ya está con Konto. Seguimos todo muy lineal, muy pasillero hasta ahora. Pasillero literal. Mira este escenario lo que es. No puedo coger una de estas armas. Tiene buena pinta. Me han pasado uno de largo. ¿Esto no se abre? Reúnete con Noctis ya. Pues es que no quería ver el resultado de lo de Noctis hasta no jugarlo. No sé. Ah, mira, camas. Vale. Pues sí, vamos a poder hacer la prueba. ¿Dónde está esta mierda? Tengo que escuchar la radio por narices. Sí, las entresalidas restringidas. Sí. Sí, sí, siempre, siempre. Pero en alguna cama me tienen que dejar hacer algo. ¿Aquí? No, ¿por qué? Vamos a ver. No me toques las pelotas. Alguna cama me tiene que dejar dormir, elegir, grabar y todo eso. Al menos grabar me tienes que... No, ¿por qué no? Si es un puto dormitorio. Me estás vacilando, ¿no? Me has dicho, en los dormitorios puedes guardar. En los dormitorios puedes cambiar de personaje. ¿Y de verdad me has puesto un dormitorio en el que no lo puedo hacer? ¿Qué necesidad había? Y la radio es de aquí, la controlanda. Calla la puta boca. Me está poniendo esto de una mala hostia. Pues es que no entiendo por qué. Tenía que haber pasado esta escenita antes. ¡No! ¡No te metas! Quiero volver al dormitorio a ver si ahora me dejas. ¿O qué? Noctis ha recuperado la espada de su padre, Caelum, de manos del difunto Rabus, y continúa su marcha hacia el interior de la fortaleza con ayuda del sello de la luz. La Santa Alita y sus compañeros se aguardan entre tétricas paredes, pero Ardyn está haciendo una pesadilla del recorrido que lleva hacia ellos. Has completado el camino de Gladiolux. A partir de ahora podrás volver a guardar los datos con normalidad y recuperar el estado de juego anterior. ¡Sí! ¡Me han dado el arma! Y estoy en otro sitio distinto, con gente muerta. Esto es la hostia. No, no puedo guardar con normalidad. No me dejas guardar. Y ahora tengo un arma. Solo esta. Los odio. ¿Por qué no me ha dejado cambiar en la otra habitación y de verdad? Tras las primeras pruebas sobre el terreno podemos confirmar que la tecnología de obstrucción despoja temporalmente a la orden de los glaives reales de Lucis de su capacidad de proyección y de uso de magia. Y así concluimos que esta misma tecnología tendría los mismos efectos en el deflector arcano que protege la ciudad. Al ser su vez una tereza similar a la discrita anteriormente. ¿Qué pasa? ¿Que por aquí es por donde he venido o qué? ¿Me dejas volver? ¡Alojarse! Tú sí te puedes alojar. Me cago en mi puta vida. ¿Y por qué ellos no? Para cambiar a ti. Y que yo pudiera hacer el trozo anterior. No sé. Me quiero enterar de cómo funciona esto. Es que me quiero enterar de cómo funciona esto. Vamos a ver. ¿Cómo puedo hacer esto? Registros de viaje. No. No. Mapa. No. Misiones. No. No sé cómo hacer esto. O sea, si yo quisiera en plan cambiar, ya no me deja. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me voy a salir al menú principal y voy a ver si ahí está la opción de volver a hacer este trozo solo con Noctis. No. En especial no. Contenido descargable no puede ser. No. Estoy bastante cabreado la verdad. A ver cómo os lo explico. No está en el menú la opción especial. Está bloqueada. Se desbloquea cuando te pasas el juego. ¿Qué pasa? Que ahora que hay varios caminos, si tú vas alternando los caminos no te quedas donde estabas, no te puedes hacer todos los caminos en la misma partida, o sea tú no puedes decir voy hasta la primera cama con Noctis, luego voy cambio de grupo y voy con los otros hasta la primera cama y luego sigo desde la primera cama hasta la segunda cama con Noctis, no. Tú te haces como habéis visto hasta la primera cama con Noctis, luego el otro grupo va hasta tomar por culo y cuando cambias a Noctis ya está por la tercera cama y te has perdido todo el trozo que es la historia principal, que es lo principal porque el otro es un añadido para que sepas otras cosas secundarias como han pasado, pero lo principal es lo que le pasa a Noctis en este capítulo, entonces me parece que está hecho como el puto culo, porque si yo intento hacer la otra ruta me pierdo parte de la historia principal y hasta que no me acabo el juego. El juego entero no puedo volver aquí para ver qué es lo que le ha pasado a Noctis, qué es lo principal, a quién se le ocurre meter un añadido que hace que el jugador se pueda perder la historia principal y que no la puede recuperar hasta que no se pase al juego entero. Entonces lo que he hecho es recuperar una partida anterior, me he cargado y he dicho a tomar por culo Gladios y Noctis, a tomar por culo de todas las historias secundarias. Me voy a pasar todo el tirón con Noctis y cuando nos hayamos pasado el juego volvemos aquí y hacemos la otra ruta, pero me ha parecido una chapuza muy gorda. Así que nada, estamos aquí en la primera habitación y vamos a seguir a ver qué nos encontramos. Un ratitillo más. Y a ver si nos explica alguien cómo se ha derrumbado aquello para que los otros tengan en esa otra ruta, cosa que no entiendo, el camino, las verjas rotas y todo eso. Destierra a todos los rivales cercanos a otra dimensión, muy úticos, está rodeado, pero consume todos los PMs y es R1 más esto. Lo debo estar haciendo mal. Encima me roban. Pues a lo mejor es con esto. No me he enterado del cartel. Un platín antiguo. ¿Por aquí habrá que seguir o no? No entiendo por qué ellos tienen las verjas rotas. Espero que ahora pase un monstruo o algo y luchemos y nos lo abran, porque si no, no entiendo ese cambio en la ruta. Si no hay una explicación para aquello ya es la hostia, ¿sabes? Oye, sí que hay bastantes objetos, eso sí. Y también lo de que te mueva fácil o difícil siempre, sin importar el nivel que tengas, es muy tonto. Porque claro, ¿cómo me va a ser a mí igual de fácil en nivel 95 que voy, que alguien que venga a nivel 30? Y en cambio en el otro sí que sabes de qué nivel es, porque lo tiene obligado a nivel 25. Pero claro, a mí me resulta más difícil lo otro que esto, porque tengo aquí un nivel que con anillo, sin anillo y con lo que sea, me mata a los bichos solos. No me va a salir ningún bicho de aquí. No me va a salir ningún bicho de aquí. La mayoría de escenarios es lo mismo. Generador C, tengo que encontrar un generador más ahora. Vale. Recuerdo haber visto alguno y que no le hice caso con Gladiolus, o sea, que lo vi y luego no le di. Esto no es un generador. Esto no es un generador, pues volvemos. A ver dónde me lo he dejado. ¿Por aquí, fuera? ¿Allí arriba había un generador? No sé, bueno, vamos a probar todo. Creo que no me acordaba que este hombre daba generadores. ¿Dónde está mi... objetivo? ¿Hasta aquí tengo que volver? Estoy haciendo algo mal. Vale, ahí debe haber otro generador y entonces sale la lucha. Vale, entonces es que avanzó demasiado pronto. Claro, backtracking por estos escenarios tan ruinosos tú solo. Después de estar todo jugado acompañado, casi sin enemigos, porque no tienes armas y tampoco te pueden poner muchos y tal, pues no me extraña que la gente se queje de este capítulo. En plan, vaya coñazo. Y ahí, cómo llego yo allí. Ay, qué pesado soy. Por esta puerta debería ser. ¿Qué hay aquí? Vale, él le ha dejado abierto todos los paneles. Lo que no sé es por qué luego vuelven a estar cerrados cuando vuelven ellos. Y esa es la forma de que el elevador se ha tomado. Al esquivar golpes, contraataca con un haz de sacra. Resulta eficaz contra rivales que cometen a... Lo malo de jugar en este orden es que me espero aquí un monstruo. ¿Por qué no hay aquí un monstruo? ¿Quién ha roto esta verja cuando vienen ellos que está rota? A ver si me lo explica alguien, porque vamos. No, esto son las camas. Por aquí sí. Y ahora esto ya está directamente abierto. Vale. ¿Por qué se ha cerrado solo? Lo hizo un malo. Que seguramente se llame Ardium. Y aquí sí merece la pena mirar bien todo porque te lo quedas. No es como en lo otro, que es como que no lo hubieras jugado. Es solo en plan exhibición. Es un partido de exhibición. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bonito! ¿Eso era Santhus lo que he hecho? No sé, peme a como le deja al bicho. ¡Vámonos! ¿Veis aquí esta voz impresionada? No puedo ayudar a tus amigos si no puedes ayudar a ti. ¿Esconderse? ¿Esconderse? ¿De qué debería esconderme? Hay como mucho de sigilo aquí y no entiendo para qué. ¿Ahorita que me puedo esconder? ¿Qué tendré que hacer aquí para que me tengan que esconder tanto? Hay infantes descontrolados merodeando por toda la zona. ¿Y qué? Evita su campo de visión y escondete a los recaudacos para evitar alertas y recuperar PM. A mí, déjame en paz. Pero ¿por qué no me dejas atacar? Si te descubren, deja de derrota a los rivales cercanos. Solo podrás interactuar con puertas ni dispositivos ni... Vale, lo de siempre. Pero vamos. No, run no. No me estoy escondiendo porque tengo nivel de suerte. No sé por cuál de los dos sitios quiero ir. Pues seguramente primero por este. Aunque el... El objetivo de misión está allí. Uy, qué sustito. Hay algo que no te cuadra ya. Pues debería haber mirado el otro camino. Tenía mejor pinta. Tarjeta de seguridad. Vale, o sea que esto había que coger. Ah, mira. Esa de ahí es una cama. Aquí podría volver a haber descansado y cambiar de grupo otra vez. Pero vamos, como que no lo voy a hacer. Es que no sé si hay otra cama que me salta en el otro grupo. Si es así y me lo he saltado yo, pues aún así no entiendo por qué se me salta al otro. Ah, vale. No me puedo meter aquí hasta que no lo mate. No pasa nada. Matarlo me parece cuidar. Y me recupera la vida que me haya podido quitar. Ahí, cambiar de ruta. No, no voy a cambiar de ruta. Y no sé si vosotros tendrías una cama más cercana por aquí. Yo no he visto bien todos los caminos. Porque enseguida me he metido por lo que me decía Ardyn. A lo mejor es culpa mía. Estoy echando las broncas a juegos y nada. Pero desde luego no... Me parece que te hayas pasado hasta donde te hayas pasado. Deberías poder cambiar al otro y seguir por donde andabas. No saltarte un trozo de misión porque sí. Por ir cambiando todo el rato. Así que yo lo que voy a seguir haciendo es tirar con Noctis todo el rato. Lo que puedo hacer es guardar. Tenía que haber guardado antes en un slot distinto. Da igual. Nos pasamos todo con Noctis. Más o menos hemos visto toda la primera parte ya con Gladio e Ignis. Y cuando ya hemos pasado el juego entero volvemos a jugar el capítulo con Gladio e Ignis. Porque seguramente haya otra parte más que jugar con ellos, me imagino. Pero por ahora hasta aquí llega este capítulo de Final Fantasy XV. Nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. ¡Qué pasada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!